...que será el encargado de impartir justicia en la jornada de hoy para el partido para Lucas Arguello, la 6 para Alejandro Aquino, la 6... ...para que comience el fútbol, arranca el fútbol señores, ya juega Crucero, ya juega Gimnasia y Tiro primera pelota disputada, ganaba Virgia... no, no la va a cobrar, bien, Balsangiac como recuperó, la jugó para Álvarez, la tiene Pinti, intentó la gambeta, escapó, le pegó al arco y la pelota se pierde en la defensa del conjunto salteño, el centro de Despec, ahora sí más pasado, segundo palo, arriba el cabezazo, la bajaron y Peñini se queda con esa pelota, se mueve Balsangiac como el centro que vino arriba es bueno no la pudo conectar del todo, viene, entregan ahora, no se le entregó, demoró el pase Iglesias, soltó para Soto, va Soto, tiró el centro del segundo palo salgo en la cabezazo, y otra vez salgo en la línea, dos en la línea, otra vez para que se la quede Villarreal levantó el segundo palo, qué peligro, le quiere pegar al arco blanco, no vale, no vale, no vale, no vale la primera parte, 0 a 0, el árbitro hace sonar su silbato a los 47 minutos precisamente a budo de pájaro rápidamente, podemos decirle que no vemos modificaciones y que el árbitro sí ve el por qué arrancar el segundo tiempo esos sonar el silbato, ya juegan, la segunda parte, Cruciero del Norte y Gimnasio ya le pegó a Speck al primer palo y por el segundo palo, no pudo Adel pasa entre línea, la tiene Speck, soltó para el Pinti Álvarez, que hizo la gambeta Balsangiac como Álvarez, es buena, Balsangiac como pelota al travesaño, pelota segundo tiempo en esa faceta, en la recuperación ha estado muy bien y Nostrosa le pegó al arco para hacerlo al lateral, ya lo hizo la entregada abajo, qué peligro, se metieron al área puede venir el centro, atrás está Narese está el Pinti Álvarez y viene Balsangiac como sigue del Solé, dejó para Álvarez le va a pegar el Pinti y se escapó remate, tapó a Badía está el primero, viene tremendo a Badía tremendo a Badía abajo para salvar pelota afuera, y el árbitro que marca el final del partido hace sonar su silbato Ferreira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!